Europa registra a Hillary Clinton como la ganadora del primer debate presidencial ante Donald Trump y mostraba su simpatía por ese primer paso firme hacia la Casa Blanca. Para Financial Times, la demócrata fue disciplinada en el encuentro, mientras que Trump se comportó errático con frecuencia. Varios medios del viejo continente y de Asia destacaron que el debate transcurrió mientras el peso mexicano se recuperaba en su cotización ante el dólar. Clinton trabajó este encuentro, el fondo y la forma, mientras Trump solo actuó bien al principio, donde comenzó con su habitual discurso sobre la situación de Estados Unidos. Prepararse para el debate fue una característica que los medios europeos reconocen a Hillary, igual que lo hacen otros sitios informativos en Asia. Gracias por ver el video.